Vamos a quitar el patrón de desbloqueo de este móvil, vamos con la intro, comenzamos Hola que tal amigos, amigas de YouTube, como están? Estamos aquí con este nuevo video en este tu canal En donde tenemos aquí en nuestra mano el Moto G6 Plus Este móvil que nos llegó y bueno pues no recuerdan el patrón de desbloqueo No recuerdan la huella dactilar Y bueno pues lo que vamos a hacer es quitar este patrón y la huella dactilar Eso si, debes de tener o haber hecho algún respaldo de tu información Ya que este procedimiento pues lo que va a hacer va a eliminar todo lo que tengas en tu móvil Aquí estamos intentando, nos dijeron que más o menos era así el dibujo Pero ninguno de esos patrones pueden desbloquear este móvil Entonces pues lo que vamos a hacer primero Vamos a quitar pues lo que es la SIM y la microSD Y antes de ello pues vamos a apagar el equipo Eso si, debes de tener más o menos más del 50% de la batería Para que no tengas ningún problema al momento de realizar este proceso Aquí estamos quitando ya la microSD y el nanoSIM Vamos a poner en su lugar la charola Donde venían guardados estos accesorios Y bueno, lo que vamos a hacer Vamos a presionar el botón volumen menos y el botón de power Esos dos botones los vamos a presionar al mismo tiempo Aquí para que veas un poco más de cerca Estos son los botones que vamos a presionar Como puedes ver ahí tenemos el botón de power El botón de volumen menos Lo vamos a presionar los dos al mismo tiempo Nos va a aparecer en pantalla este Android de ahí tirado Y con el botón de volumen más, volumen menos Vamos a buscar la opción que dice recovery mode Así es como debe de verse en pantalla Así es como debe de verse en tu móvil Vamos a enfocar a ver si podemos recuperar Ahí más o menos se ve el título del menú Ok, vamos a presionar el botón de encendido Que viene siendo así como un enter Para poder acceder Va a aparecer el boot logo de la compañía No te asustes No se va a reiniciar Nos va a aparecer este Android tirado Con una leyenda que dice no comanda Entonces mira, lo que vamos a hacer Vamos a presionar el botón de volumen más Y el botón de power Los dos al mismo tiempo Vamos a presionarlos Y nos va a llevar directamente al recovery Ahí estamos ya en el menú del recovery Lo que vamos a hacer posteriormente a ello Vamos a buscar el wipe Aquí vamos a encontrar una opción que dice Wipe data factory reset Esa es la opción que vamos a seleccionar Estuve buscando por si llegaba a aparecer el wipe caché Pero no aparece Entonces bueno, vamos a hacer esta opción Vamos a decirle que sí Eso sí, todo lo que vamos a hacer Ya no se puede deshacer Como dice ahí en las letras rojas Seleccionamos la opción de yes Presionamos el botón de power Y nos va a preguntar nuevamente otras opciones Que te voy a mostrar Sí, lo que queremos es borrar únicamente los datos del usuario O bien todo el contenido del móvil Entonces vamos a seleccionar la segunda opción Por supuesto, tú puedes seleccionar la opción de yours data only Nosotros seleccionamos esta a petición del usuario Bien, aquí ya está realizando el formateo de todos los datos Cabe mencionar que esta operación o esta opción No la vas a poder deshacer No vas a poder regresar las cosas a como estaban Una vez que ya quedó De hecho es un proceso bastante rápido Simplemente nos vamos a darle un toque en power Donde dice reboot Entonces vamos a dejar aquí tantito el móvil Porque se va a reiniciar Se va así como que reinstalar y reformatear todo Para que quede con valores de fábrica Va a aparecer este boot logo Es por ello que te recomiendo Que tengas más o menos el 50% de la batería Esto para que no se te apague en este proceso Ya que es un proceso o un paso más o menos crítico Y bueno, pues vamos a esperar ahí Va a estar parpadeando Va a aparecer esa animación de Motorola Y bueno, si te gusta este video Pues dale un super poderoso Un buen like Si es la primera vez que estás por acá Pues te invito a que le des un toque en la campanita En la parte inferior Y te suscribas Para que hagamos más grande esta comunidad Así es Vamos a pausar tantito el video Después de que ya se reinició nuestro móvil Nos va a llevar directamente al asistente Aquí en esta opción vamos a seleccionar nuestro idioma Posteriormente es conveniente que le insertemos nuevamente la nano SIM Ya que necesitamos configurar nuestras redes Bueno, una vez que ya hayas puesto tus datos de la Wi-Fi Te va a preguntar aquí por tu cuenta de Google Simplemente vas a poner tu correo electrónico y tu clave Listo Vamos a escribir aquí rápidamente nuestro ID Y una vez que ya superamos ese paso Pues ya nos va a llevar a parte de los ajustes que debemos de seleccionar Aquí está comprobando algunas actualizaciones Nos va a volver a preguntar Bueno, en mi caso me volvió a preguntar nuevamente el ID Se lo colocamos Aceptamos Aquí le damos siguiente Aquí le damos no gracias Aquí le damos todo listo Y bueno, finalmente aceptamos esto Le decimos que siguiente Y listo Ya está ahí Como puedes ver nuestro Motorola Nuestro Moto G5 Plus Totalmente pues con valores de fábrica Aquí está descargando algunas actualizaciones Para que no te asustes No pasa nada No están hackeando tu móvil Y bueno, si te gustó este video Por el contenido Por lo que te estoy trayendo Dale un super poderoso Y un buen like a este video Dale un buen me gusta Dale mucho amor A este video Ya que me dará gusto De saber que te está gustando Este tipo de contenido En el canal Si no estás suscrito ¿Qué esperas amigo? Suscríbete al canal Hagamos más grande Esta comunidad Espero que tengas Un excelente día Tarde o noche Según sea el caso Y nos estaremos viendo O escuchando En un próximo video Chao